¿Qué es la Lidereza de Fuerza Popular? Donde brindó, o llevó en todo caso, ayuda a estas personas damnificadas por las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días. Pero Carlos Loco se cuestiona es de que ella no acudió a la situación fiscal por el viaje a nuestra ciudad, aquí al norte del país. En todo caso, Keiko Fujimori no se presentó a esta situación para declarar en el marco de la investigación sobre el gasoducto del sur. Fujimori fue citada en calidad de testigo para rendir su manifestación sobre las reuniones sostenidas con Jorge Barata, el director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, y uno de los principales involucrados en el caso de los sobornos pagados de esta empresa a funcionarios peruanos a fin de ganar licitaciones de obras. No obstante, Carlos, se supo que Keiko Fujimori ya se ventilaba esta información de que se encontraba en el norte del país, sin embargo, no se sabía la ubicación exacta. Sin embargo, aquí llegó a nuestra ciudad, al distrito de Castilla, donde recorrió estas zonas afectadas. Carlos, como lo vemos en imágenes, por la lluvia, sí entregó ayuda a los damnificados.